Bienvenidos una vez más a nuestra comunidad. Hoy hablaremos sobre las renovaciones de cómo serán con la reforma del reglamento de extranjería. Soy Machelin Díaz, abogada especializada en asuntos de extranjería, nacionalidad y asilo acá en España. Gracias a la reforma aprobada el pasado 16 de agosto, entraron en vigor diversos cambios en el reglamento de extranjería. Y una de las más llamativas ha sido la ampliación de las renovaciones de permisos de residencia y trabajo por cuatro años con derecho a trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Y es que esta reforma explica en el apartado 1 del artículo 72 del reglamento lo siguiente. La renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se hará por un periodo de cuatro años, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración. Y permitirá el ejercicio de cualquier actividad en cualquier parte del territorio nacional, por cuenta ajena y por cuenta propia. Los efectos de la autorización renovada se retrotrarán al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior. Esta extensión a cuatro años está reduciendo la tasa de irregularidad sobrevenida. Es decir, esa situación en que la persona pierde su permiso de residencia en medio de su proceso migratorio. Además, gracias a la reforma, los requisitos para renovar vuestras autorizaciones son más sencillos, ya que con el régimen actual se puede acreditar haber estado trabajando tres meses y tener un contrato de trabajo o haber estado buscando empleo. Si este se ha perdido por razones ajena al trabajador. Nosotros ya hemos recibido varias concesiones de estas renovaciones. Si tú también quieres realizar la tuya y necesitas nuestra asesoría, contáctanos a través de nuestra página web marcelindias.com o a través de los teléfonos que aparecen en pantalla y agenda ya tu cita. ¡Gracias!